¿Qué pasa si la gente tiene mucha bronca? Las bases de los trabajadores los están rebasando, creo que la marcha va a ser la respuesta a un montón de cosas y a un montón de broncas que tiene la gente. La plaza no tiene puertas, por suerte puede venir todo el mundo. Esta desmovilidad, pero también se da en los sectores defensores de los derechos humanos, porque últimamente parece que ha tomado más fuerza este perfil dentro de la vida política. Bueno, yo creo que los organismos están desmovilizados también. Nosotros, porque enfocamos esta pelea desde otro punto de vista, nosotros siempre creímos que esto fue una cuestión política. Esto no es ni sentimental ni jurídico. Y como no es jurídico, no nos dedicamos a la lucha jurídica. Porque no creemos en la justicia, porque son los mismos jueces que permitieron que nuestros hijos desaparecieran, son los mismos jueces que no los buscaron, son los mismos jueces que se apoyaron en los militares. Entonces creemos en la fuerza del pueblo y creo que las madres estamos abriendo un surco muy profundo para que otros siembren y recojan. Usted le dice no al indulto, no a la obediencia debida, no al punto final. ¿De qué manera continúa todo este trabajo en la práctica? Nosotros nos revelamos, nos revelamos contra todo lo que el sistema quiere imponer, con leyes que son aberrantes. Y cuando uno se revela, encuentra nuevas formas de lucha. En la práctica sigue así. Las madres para nosotros no queremos nada. Yo no voy a aceptar nunca un cargo político. Quiero luchar para cambiar este sistema de opresión, de sometimiento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es esto, crear nuevas ideas madres con este compromiso tan fuerte que hemos asumido las madres, de luchar por otros, para otros, dándole un sentido absolutamente distinto a nuestras vidas y sintiendo que lo que hacemos tiene un significado muy profundo. Gracias. 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 Gracias.